Bien, buenas noches a todos. Antes que nada, muchas gracias al CARI y a todos ustedes por invitarme y ustedes por estar presentes. Seguramente al ser el último de este panel, lo que todos ustedes están esperando de mí es que sea breve, igual les prometo que voy a ser breve. Bien, lo que se me ocurría compartir con ustedes, obviamente, una apreciación de situación de la seguridad interior de la Argentina y una perspectiva, es un tema que no puede ser agotado en estas palabras que voy a compartir con ustedes, simplemente de esa apreciación y de esa perspectiva, escogí tres aspectos, tres puntos, tres tópicos que creo que pueden llegar a provocar luego un intercambio de opiniones y un debate en las preguntas y que vamos a recorrer en estos 20 minutos. El primero tiene que ver con, el primer escenario de esta seguridad o el primer tema de este escenario de seguridad interna tiene que ver con el delito común en la Argentina y su proyección y su riesgo sobre algo muy primario que es la vida y el patrimonio de la población. Y en esto quería, me parece que siempre es muy importante ver la tendencia y acá lo que estamos viendo es la tasa general de delitos de la República Argentina desde la recuperación de la democracia hasta el año pasado. Esto es, comenzando desde el año 1983, la primera década, cómo fue la evolución, luego la década de la roventa, este segundo segmento, empezamos con el 2000, este segmento que está vacío, donde no se han publicado, producido estadística vinculada a la criminalidad en Argentina y culminamos con el año 2014, 2015 que fueron publicados recientemente. Si consideramos los extremos de esta serie, tenemos aproximadamente un 180%, 190% de crecimiento y la tasa general de delitos entre la recuperación de la democracia y el año pasado. Esto es, lo primero que nos indica es, a la luz del día, ante los ojos de todos, sufrimos desde 1983 para acá un proceso constante de deterioro en nuestros niveles de seguridad, de alguna manera algunos dicen un proceso de latinoamericanización, la Argentina tenía tradicionalmente estándares europeos en materia de seguridad pública y empezamos a tener estándares muy similares en el resto de países de la región. Y un punto para destacar, y ya pasamos a otro dato, tiene que ver con cierta sensibilidad en la evolución del delito con las dos grandes crisis económicas que tuvimos. La primera, en el año 88-89, el primer pico en materia de delito y violencia en Argentina, el segundo pico en el año 2001-2002. Y lo que vemos es que cada crisis ha fijado un nuevo piso. Esto es, los años, el nivel de delito posterior a la crisis está por encima de los años previos a la crisis en los dos eventos, en los dos episodios que tuvimos en la historia reciente. Tema importante al momento luego de analizar los factores asociados con el delito y la violencia y sobre todo la perspectiva. Si lo desagregamos entre el rojo es delito contra las personas, homicidios, lesiones, etc. El azul es delito contra la propiedad, básicamente robos, asaltos, hurtos. Vemos una mayor sensibilidad de delito contra las personas a estas crisis, pero a su vez, y un crecimiento bastante significativo en la Argentina, pero a su vez un deterioro constante en lo que es el delito contra las personas. Generalmente más vinculado a lo que son las medidas de pobreza relativa como las de distribución del ingreso. Mientras que el delito contra la propiedad tiene mayor sensibilidad a la evolución del ciclo económico, y por lo tanto es muy importante ver cómo viene ese ciclo económico para saber qué efecto puede llegar a tener en los niveles del delito. El delito contra las personas, la violencia, es por ahí más sensible o está mucho más asociada, fuertemente asociada con indicadores de desigualdad social, que también ha tenido un deterioro constante en la Argentina. La primera pregunta que nos debemos hacer es, bueno, este fenómeno con esta tendencia y por lo tanto esta proyección, ¿a quiénes, a cuántos afecta primero? Y acá, recorriendo a otra fuente de datos, que son las encuestas de victimización, comenzando en el año 2004 hasta el año 2015, las encuestas de victimización que me dicen, bueno, qué porcentaje de la población sufrió un delito en el último año, y vemos que pasamos de un 21% de la población a entre 31 y 27 en las últimas dos municiones. Esto es, este fenómeno está afectando aproximadamente a uno de cada tres argentinos. ¿Esto cómo nos ubica en el contexto regional? Bueno, con un pelotón bastante alto en términos de porcentaje de la población victimizada. Esto es muy por encima del promedio de la región. Aquí está Argentina. Estos son los países que están por encima de Argentina en términos de porcentaje de la población victimizada. Todos estos los que están por detrás son los que tienen menos porcentaje de la población victimizada. Argentina está aquí. Y la segunda pregunta que nos hacemos, o que nos debemos hacer, es, bueno, esta tendencia que afecta a este porcentaje de la población, en particular, ¿a quiénes afecta? Porque lo que sabemos, por cierto, es que el delito y la violencia no se distribuyen homogéneamente, ni en el territorio, ni en la sociedad. Si el delito y la violencia es una pérdida, esa pérdida no, es la carga de esa pérdida no se distribuye, aleatoria ni homogéneamente, en toda la estructura social y en todo el territorio. Hay patrones geográficos, hay patrones sociales de distribución del delito y la violencia y por lo tanto es una, es una, es una, es una pregunta, es una pregunta social y políticamente relevante. Y cuando vemos eso, por ejemplo, tomamos el caso de los homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires, los discriminamos por comunas de la Ciudad de Buenos Aires, estas son las distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires, acá están las comunas, ¿cuáles son? Vemos que hay un diferencial enorme entre las comunas que tienen una tasa de homicidios que están la 4, la 1 y la 7, la 4 es esta, la 1 es esta, la 7 está acá, inclusive también la 8, las comunas del sur, tienen una tasa de homicidios del conurbano, es decir, similar al conurbano, versus las comunas como la 2, que es esta de aquí, que tienen una tasa de homicidios de una ciudad europea. En la misma Ciudad de Buenos Aires tenemos un diferencial muy grande, casi más de 10 puntos porcentuales en términos de tasa de homicidio entre las que más tienen y las que menos tienen. Entonces, y esto es algo que se refleja en otras ciudades a lo largo del país y la elección, si se quiere, general o central, tiene que ver con que el delito y la violencia afecta desproporcionadamente más a los sectores de menores ingresos. Y por lo tanto, si el delito y la violencia es una pérdida, ¿pérdida de qué? Pérdida de la vida, pérdida de bienes, pérdida de confianza, etcétera, etcétera, esa pérdida se distribuye desproporcionadamente más de entre lo que menos tienen. Entonces, ahí es donde está esa, si se quiere, esa valoración, esa lectura político-social del efecto del delito que creo que es muy relevante que nos planteemos. Entonces, hay patrones socio-geográficos de distribución del delito y la violencia, hay una concentración del delito y la violencia, mismo en la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada tres homicidios ocurren en tres asentamientos precarios, en tres villas de emergencia nacionales, entonces hay una concentración, esa concentración es bastante estable en el tiempo, entonces hay una transmisión intergeneracional de la violencia en esos espacios. Y esto es lo que nos lleva, cuando tenemos la mirada macro y incorporamos otros centros urbanos y demás, a establecer que hay, bueno, zonas de inefectividad de la ley bastante intensas en Argentina. Esto es, la vigencia de la ley no está garantizada de manera equitativa a lo largo de todo el territorio y a lo largo de todos los grupos sociales que integran nuestra estructura social. Bueno, hay muchísimas explicaciones para entender, bueno, por qué nos ha pasado esto, desde el 83 hasta acá, cuáles son los factores asociados con el delito y la violencia, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en esa discusión porque no nos alcanzaría la noche para discutir, pero uno de esos factores, que es el que quiero traer a comentar, uno de esos factores tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema estatal, a través de sus instituciones básicas, que son la policía, la justicia y el servicio peritenciario, para controlar ese delito. Y se pueden hacer estimaciones, obviamente en la Argentina el manejo de la evidencia hay que hacerlo con muchísimo cuidado, nuestras fuentes de datos son muy malas, la calidad de los datos nos impide poder establecer análisis muy rigurosos respecto a la vinculación entre variables, pero vamos haciendo esta aclaración respecto a no ser, no tomar las conclusiones son los datos de una manera muy tajante. Podemos establecer de alguna manera, bueno, de todos los delitos que ocurren sabemos que más o menos se denuncia un 20%, de los que se denuncian sabemos que más o menos el sistema logra identificar un posible autor de 240 casos, de esos que logra identificar logran llevar a juicio a la mitad, a 20, y de los que reciben una sentencia condenatoria son cuatro. Con lo cual podemos cuantificar, si se quiere, la presencia estatal como administrador de justicia, esto es, de cada mil delitos que ocurren en cuatro ocasiones el Estado logra administrar justicia. Y esta es de alguna manera un dato que tenemos de vuelta, no es la única explicación para entender lo que nos ha pasado en términos de delito común, pero es una, es uno de los factores que explican esta evolución. Entonces acá tenemos una seria cuestión vinculada a lo que es la presencia del Estado como regulador de conflictos internos y administrador de justicia. Que va en la medida que este factor permanezca inalterable en el tiempo, pues entonces es dable esperar que esa proyección continúe, en cuanto al crecimiento del delito, también continúe constantemente, proyectando sus riesgos, sus amenazas sobre la vida, libertad y patrimonio de las personas. Entonces este es el primer desafío, el delito común y su riesgo sobre la vida, libertad y patrimonio de la población. El segundo que quería traer al análisis es el delito complejo. Y en este caso, lo que acá estamos poniendo en juego es el orden público en sentido amplio. No es simplemente el orden público en términos de la calle, sino el orden social, el orden económico sobre todo. Porque estamos hablando de las distintas modalidades de criminalidad organizada que se han expandido en Argentina. En Argentina tuvimos en este caso dos fenómenos, que es la complejización del delito común y la expansión del delito tradicionalmente complejo y organizado. Cuando hablamos de criminalidad organizada, básicamente estamos hablando de una estructura que reúne o relaciona personas, actividades e ilícitos para proveer servicios ilícitos o bienes ilícitos de los más variados. Lo cual significa, es una serie de externalidades que van más allá de la mera sumatoria de los delitos que se cometen. Es decir, el daño que genera la criminalidad organizada es mucho más que la sumatoria de sus delitos. De todos estos mercados de criminalidad organizada, vamos a analizar en este caso uno, que obviamente es uno de los más grandes y en expansión en Argentina, que es el mercado de drogas ilegales. Y la criminalidad organizada vinculada a la provisión de drogas ilegales. Hay distintas maneras de medir, bueno, qué ha pasado en Argentina en este periodo de tiempo. Una es, bueno, miremos el tamaño del mercado. Esto es, miremos, hay distintas metodologías que me permiten de alguna manera cuantificar la demanda. Y vemos que esta demanda en los distintos mercados de drogas ilegales, por ejemplo, marihuana y cocaína, entre el año 2004 y 2010 en toda la Argentina, ha crecido en 6 años entre 1.9 y 3.5% de la población de más de 16 años consumidora en el último año de marihuana y entre 0.3 y 0.9 en el caso de cocaína. Entonces, por ejemplo, en el mercado de la cocaína en 6 años un 200% de incremento en el nivel de consumo, nuevamente con todas las salvedades que tiene manejar evidencia empírica en Argentina. Esto nos está hablando entonces de un mercado de expansión. Y si lo chequeamos con otro, lo hacemos, ponemos a revisar esta información con otro tipo de información. En el caso de estudiantes secundarios también tenemos esta misma tendencia. En muy poco tiempo, un crecimiento muy significativo del consumo. En este caso es entre el 2001 y el 2010, en este caso marihuana, pasta base y cocaína. Acá también vemos un 170% de incremento en 10 años en el caso de la cocaína, por ejemplo. Entonces estamos hablando entonces de, nuevamente consistente con la encuesta de consumo de estudiantes secundarios en la ciudad de Buenos Aires, nada más en los primeros dos datos eran vinculados a todo el país en la ciudad de Buenos Aires, entre el 2011 y el 2014, más cerca todavía. Estamos hablando en éxtasis, un crecimiento de 1% al 4% de la población de estudiantes secundarios. En el caso de cocaína, un 100% de incremento. En 4 años, nuevamente, en un periodo muy corto de tiempo, tasas muy altas de crecimiento. Y si vemos tanto las tasas de la población general, como las tasas de estudiantes secundarios, podemos concluir que, como hipótesis, creo que bastante verificable, estamos en un ciclo ascendente de la epidemia en términos de consumo. Estar en el ciclo ascendente de la epidemia significa que todavía los daños provocados por los daños asociados al consumo todavía no se observan, no se ven de manera obvia, porque todavía estamos en este ciclo ascendente y, por lo tanto, estamos en un mercado en expansión. Argentina, si nos colocamos en el contexto regional, vemos como, sobre todo en la población en el área escolar, tenemos una de las tasas de consumo más altas. Esto es consistente, por el lado de los indicadores que nos dan cuenta de la oferta. Esta es la cantidad de cocaína y marihuana decomisada en la Argentina. El decomiso es básicamente un indicador del tamaño del mercado. También, en un periodo corto de tiempo, entre 2004 y 2005, hay incrementos extremadamente fuertes en la cantidad de ruedas decomisadas, lo que nos está, es consistente con los indicadores de consumo, de demanda. Y si decíamos que en el primer caso el principal fuente de explicativa tenía que ver con ese Estado ausente como administrador de justicia, en este caso yo digo, perdón, el tecnicismo con el Estado hubo. Si uno analiza a quiénes condena el sistema en Argentina por tráfico de drogas, bueno, en un casi 86% son penas de entre 4 y 6 años, si sumamos a las que son entre 0 y 3 años, pasamos más del 90%, por tenencia simple, tenencia para comercialización, el 50% de esos condenados tenían un ingreso mensual de 550 dólares, etcétera, etcétera. Esto es, el Estado arresta, juzga y condena lo que se lleva por delante. Entonces, en el primer caso, delito común, un Estado ausente, en el segundo caso, delito complejo, tenemos enfrente un Estado bobo. Y el último, y para terminar, en general, en el mundo se habla de delito común y delito organizado. Yo creo que en Argentina tenemos que encontrar una tercera categoría que es el delito patrocinado. Y acá lo que está en juego son las instituciones republicanas. Y cuando hablo de delito patrocinado es el Estado proveyendo un servicio ilegal que es la protección de la actividad delictiva, a cambio de apropiarse de parte de esa renta criminal. Esto lo notamos en los niveles de confianza en la policía. A su vez, ahí vemos en el contexto regional cómo está ranqueada la Argentina en términos de confianza en la policía. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos encuestas de victimización que nos marcan una confianza extremadamente baja de la policía. Y entonces, podríamos hacer, como decíamos, estos tres aspectos que quería resaltar de un escenario de seguridad interna y a un modo muy simplificado. Obviamente la realidad excede estos 20 minutos de presentación, pero que quería destacar estos tres aspectos. Tenemos tres desafíos. Delito común, delito complejo, delito patrocinado. Frente a esos desafíos hoy el Estado ofrece estar ausente, el Estado bobo o el Estado cómplice. Y los bienes en riesgo que genera este Estado ausente, este Estado bobo o este Estado cómplice son los que vemos ahí. Y para terminar, el problema, la inseguridad, el problema del delito y la violencia excede el efecto que genera la víctima. Es un problema social y político, con daños y costos directos o indirectos. Lo que nos lleva, y celebro que se haya enmarcado esta conferencia respecto de la seguridad en el marco de seguridad y desarrollo, porque la criminología clásica siempre planteó la relación entre pobreza o desigualdad y delito. Esto es, en qué medida el deterioro social, el incremento de la pobreza o el deterioro en la distribución de los ingresos impactaba en el delito. Pero yo creo que tenemos que empezar a recorrer, cuando alcanza determinada magnitud y naturaleza, como en el caso argentino, el camino inverso. Esto es, la inseguridad como fuente de pobreza y desigualdad. La inseguridad como proceso de regresión social, por todo lo que implica y por cómo afecta ese hecho de inseguridad. Y por lo tanto, un plan de desarrollo de la Argentina, una actitud de desarrollo de la Argentina, inexorablemente debe contar con políticas que pretendan controlar y revertir este proceso. Muchas gracias. Gracias.